de rapidito, bien, todo bien, gracias a Dios, trabajando, feliz con el programa hoy que le está yendo increíble con el reality que tenemos, le ha gustado mucho a la gente y pues nada, muy contenta. ¿Y la familia cómo está? Todos bien, gracias a Dios. ¿Qué te regalaron, Gali? ¿Eh? ¿Qué te regalaron? Ay, pastelitos, sofresitas, de todo. Oye, pero ahorita contabas en el programa precisamente, o no sé qué día fue, con Mateo que te sacó así como de que llegaste cruda, ajá, de que llegaste cruda. Ay, este chiquillo, pero como buen chiquillo ya lo sabes, es mi amor, no andas diciendo que usas faja. Ay, mami, tú me has dicho que no mientas y usas faja. Ok, bueno, ya di lo que quieras. Está en una edad que me hace muchísimo reír, muchísimo reír y dicen cada cosa a los niños que bueno. Yo me río mucho con bien. Me gustaría preguntarte, pues vaya situación me imagino complicada, sobre todo porque ahora pues se hizo público esta situación del Partido Verde que involucraron a El Negra Daiza y a Lambda. Yo de política, muchachos, ya saben que no hablo. Yo no hablo, no me interesa hablar la política, no me interesa la política. Mi marido es político y por esa situación yo ni hablo. ¿A ti te han propuesto o no sé qué? Por ser la figura que eres te han propuesto precisamente esta parte. Pues siempre hay propuestas, ¿no? Este... pero yo les he dicho, yo, si mi marido el día de mañana le interesa seguir en la política y quiere algún puesto político algún día, no sé, hay tantos puestos en la política, diputaciones, ¿qué más? Gobernador de Madagascar. Este es ETC, ¿ves? Ni lo sé. Este es ETC, yo estaré al ladito de él calladita, porque a mí no me interesa, no me gusta de hecho, no me gusta la política, no me gusta hablar de política, no sé de política y aunque supiera pues tampoco lo hablaría. ¿Será que este tipo de menciones son como anunciar cualquier otro producto, que lo puedes anunciar aunque no lo consumas? Pues es que no sé qué contestarte. Gali, precisamente Facundo en un video comentaba que a él en el pasado le ofrecían dos millones de pesos por tuitear a favor de un partido. Por eso es que te preguntábamos esta parte. Pues yo creo que cada quien, ¿no? No sé, digo, no sé. A mí en su momento se fueron contra mí por apoyar a mi marido y ya desde ahí lo tomé como experiencia de mejor yo ni me meto, ¿no? O sea, le estoy apoyando a mi marido, pero ya desde ahí yo le dije el día de mañana que tú quieras hacer algo, yo estaré al ladito tuyo sin tratar de hacer algo. O sea, si tu posición me da a mí la oportunidad de ayudar a gente, me encantaría. Sin tener ningún puesto, sin tener ningún puesto. El que criticó mucho a todos los que formaron parte de este, pues de alguna manera esta promoción al partido fue Sebastián Rulli, que incluso pues les llamó vendidos y les dijo, bueno, que no estaba de acuerdo, ¿no? Que lamentaba mucho esta situación. Yo adoro a Sebastián, es un guapo, este, pero pues es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? Cada quien, cada quien, o que sea mexicano. Bueno, es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, pues no le sé, no le sé. Al final del día, como compañera de trabajo, o sea, ¿qué piensas de que de alguna manera se vean afectados los nombres de Raúl Araiza y de Landa García? Que yo los adoro, que yo los adoro, que no entiendo nada. O sea, me gustaría decirte algo, pero ya saben que yo siempre, cuando ni les sé, si no hablo de mi marido, menos voy a hablar de mis compañeros, ¿no? Oye, Gali, ¿sabe si Raúl estará ausente o está, pues...? ¿Está grabando novela? O sea, no está castigado, como decían, que por eso no había estado... No, para nada. Sí, no estamos en la escuelita. Estamos en una empresa que nos ha dado trabajo a muchísimos, incluyendo a muchos que se han salido y han hablado mal de esta empresa. Es una empresa que ha hecho tantas cosas tan bonitas en cuestión de... de televisión, de espectáculo. Yo, ¿qué te puedo decir? Estamos en una empresa hecha derecha, que lo único que hace es entretener a la gente, y no estamos en la escuelita. Aquí nadie nos regaña, aunque digan que... Te regañaron por esto. Hay cosas que, obviamente, como cada empresa tiene sus reglas y hay que seguirlas. Políticas, ¿no? Pero políticas como empresa. Pero como escuelita, pues no, nadie está aquí para regañarte. Cada quien hace lo que quiere. Exacto, sobre todo porque, bueno, en este caso estamos hablando de una situación política y pues de unas cuestiones de elecciones. O sea, también es un tanto delicado incluso porque ya el INE, pues, mandó un comunicado precisamente que se van a hacer las investigaciones pertinentes, ¿no? Y ahora sí que caiga quien caiga. Yo, ¿qué te digo? Yo podría decir y quisiera decir muchas cosas, pero pues mejor me las callo, ¿verdad? Porque si van a hacer eso, pues que lo hagan para todo el mundo, ¿no? No, nada más para la gente de espectáculos, ¿no? O sea, pues parejo. Pero sabemos que no estamos en un país que es parejo. Entonces, pues mejor me callo. ¿Ya ves? ¿Por qué no quiero hablar? Ya por eso mejor me callo. Pero, pues, yo, ¿qué te quiero decir? Yo adoro al negro, yo adoro a Lambda. Son unos chavos que lo único que hacen es trabajar. A lo mejor si se me los chamaquearon. No sé, no tengo idea. Yo a Lambda le dije, Lambita, esto así pasa. Te chamaquearon, mijo, y pues, pues, ni modo. Pero le toca multa, ¿no? Bueno, no sé si podría ser acreedora de una multa, ¿no? No tengo idea, porque también, pues, habría que preguntarle a Alife que, ¿cuál es el delito, no? No tengo idea. ¿Qué les quiero? ¿Qué les digo? No tengo idea. Que fue mi cumpleaños, que ya soy un año más vieja, eso sí les puedo decir. Guapísima. Gracias, gracias. Que estamos felices con el rating que está atendiendo las estrellas. Felicidades por tus 28. Adiós, señora. Mis 28. Bien cumplidos en cada ojo, pero bien cumplidos. No, muy contenta, muy contenta de este momento. Y nada, pues, feliz de que me vengan a felicitar y aparte a preguntarme de algo que ni se ha hecho. ¿Y cuál fue el deseo que pediste, Alif, de cumpleaños? Salud. Yo creo que cada año pido salud, mucha salud, porque sin la salud, pues, obviamente no tenemos nada, ¿no? Salud. Mucho trabajo, pero bien pagado, porque hay que saber pedir, porque luego pide uno mucho trabajo, te llega mucho trabajo, pero no te pagan bien, ¿no? Entonces, prosperidad, siempre se pide salud, prosperidad. Sexo, sexo. Mucho, todo, todo. Todo lo delicioso. Comer delicioso, todo lo que se termine en el... Con todo. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, Gali. Gracias, Gali.